...de Piluco, parte hacia el Centro Osócalo de Guadalajura. Esto es 12.5 kilómetros en total de distancia. Tenemos dos modalidades que son ciclismo y pedestre. Para las instrucciones tenemos la piscina de educación y metodología, la refugía de educación de agricultura, donde estamos haciendo las instrucciones de lunes a viernes. Este tiene un costo de $50 pesos. Esto es para sus kits como corredores. El kit de corredor contiene una playera y su bookman, que es su naranja, y ahora al término de nuestra carrera.